Descansa a ti entra, procura un silbido de silencio Que el abuelo duerme, quizá mañana pasaré contigo Y si me dices que sí, como en los sueños que tuve de chico Las noches en que no lloran los niños Recita un poema a la puerta de mi cuarto Callando el roncar de los coches Que no me veas mirarte con cariño Para que no me ruborice el beso de las buenas noches Porque si fueran la madre de todos Me nombraría hijo de la tierra Te escribiría las canciones que aún no existen Te salvaría de la guerra Que a la casa llegó el invierno eterno Cuando las plantas se quedaron sin palomas Como fantasmas que se agarran de las manos Dura el paseo en el recuerdo de vecinas que se asuman ¡Vamos! 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 La primavera duró una semana y tú estás sola Pero yo contigo me duele el abrazo de aquella mañana Que nunca llegó, era el tiempo de la uva Tiempo de espalda y cosecha, Francia se quedó pequeña Pequeña ante tus pies Y la carretera es estrecha, el contrabando en el arte He reprimido, he reprimido, he reprimido por la ley Oh mamá cándida, vuelve a retomarse tu presencia Y aunque muerta, me resultas familiar Hace la ciencia, una forma de pensar Oh mamá cándida, no se vejas a la suerte Por eso me reciclo a tu favor, hasta que llegue la muerte Por mayor o por error Las cosas que creo buenas para mi gente Son incesantes, son el presente Y hay que forjar un futuro con las palabras que se nos quedan Me guías en los dientes Me guías en los dientes Mamá cándida, vuelve a retomarse tu presencia Mamá cándida, vuelve a retomarse tu presencia Mamá cándida, vuelve a retomarse tu presencia Y salvemos de este viaje la palabra Las cenizas de los tiempos que vendrán Se las ha llevado el aire Que nos ha lavado la cara esta mañana al despertar Me salvió un aire de normalidad Y me dije apágate el televisor Me eché en la busca de una calle, de una flor Parece que el viento se esconde Cuando sopla a mi favor Parece que el viento se esconde Cuando sopla a tu favor Dícese que bajo las uñas Anida el tiempo perdido La desidia Y el aburrimiento Miento, pero hoy El entretenimiento es gratis Como el silencio Como un menú de raíz Como un océano de sensaciones rotas Cuando me mire por dentro ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.